Buenas noches. Otro martes diferente. Este es el primer martes de noviembre, un mes muy especial. El martes ya en el signo de escorpio, con lo cual es un martes especial que hoy tenemos un invitado especial también, con mucho misterio, que nos hablará de qué nos hablará hoy, de astrología, de la astrología personal y alquímica. Y él nos va a explicar, es nuestro invitado, nos va a explicar algo que creo que en este momento a mucha gente le interesa, a muchos nos interesa qué es eso, los astros, qué representan en nuestra vida y qué es eso de hacerse una carta astral. Buenas noches a todos y muchas gracias por asistir. Hoy os presento a Joan Busquets y es un placer poderte presentar, Joan, poderte tener aquí en Encuentros Mágicos. Y bueno, déjame que diga que eres astrólogo, que eres alquimista, que eres homeópata, eres naturópata. Bienvenido a esta noche, a las noches mágicas de Encuentros Mágicos. Buenas noches, Joan. Buenas noches. Explícanos un poquito qué es la astrología. Se habla muchas cosas, pero tú llevas muchos años trabajando con ella, has estudiado muchísimo. Explícanos qué es la astrología para ti. A ver, la astrología para mí lo que es, pues es una de las ciencias madres que nos abre las puertas hacia el conocimiento de los misterios, misterios de todas las tradiciones. Casi todas las tradiciones han tenido la astrología como la ciencia pilar de sus iniciales. Entonces, lo que no es la astrología es lo que la gente normalmente conoce. No es adivinación. La adivinación no es auténtica astrología. O sea, que eso que van diciendo de que ha de pasar esto, ha de pasar lo otro, en teoría eso es adivinación. Bueno, la adivinación pues es un aspecto, vamos a decir, no menor, pero yo diría que no quizá el más interesante de la astrología. La astrología es una ciencia trascendente que ayuda a conocernos internamente todo lo que somos, que somos mucho más que una personalidad y mucho más que un cuerpo físico. Y entonces nos abre las puertas del misterio de qué significa la vida que estamos haciendo aquí y quién realmente somos. Porque conocemos una ínfima parte de nosotros, que es la física, la cromosómica, pero desconocemos la auténtica entidad del yo real y la astrología sirve para entrar dentro del conocimiento de qué hacemos aquí, por qué estamos, qué había antes y qué hay después. Ajá. Y la alquimia. ¿La? La alquimia, sí. La alquimia para mucha gente es una cosa diferente de la astrología, pero en realidad es una cosa que va muy unida. Muchos médicos y muchos físicos antiguos ya tenían conocimientos, ya hacían la medicina, ya eran alquimistas, por ejemplo, para Celso, y eran grandes astrólogos. Va unificados, va unificados, pero la alquimia es, la vida misma es una auténtica alquimia, ¿no? Sí. Ahora, hemos de distinguir dos fases con que la gente normalmente conoce la alquimia. Una es la alquimia que trata de la transmutación de los metales y de la medicina a través de ese proceso del estudio de la naturaleza, de los metales, de los minerales. Entonces, esta alquimia se le llama espagiria normalmente, espagiria. Pero nosotros no nos vamos a referir hoy con la espagiria. Vamos a hablar de la transmutación, los cambios y la evolución de nuestra entidad interna. Una alquimia que es espiritual, es de nuestra transformación, la transformación de nuestro yo interior, la perfección, la evolución paulatina que va desarrollándose a través de tiempos pasados, presentes y resumiones de futuros. Entonces, cuando tú nos hablas de esa astrología personal alquímica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo que en alquimia existen, a ver, los pilares de alquimia son tres piedras tres piedras. Una se le llama la piedra negra, el nigrium, otra la piedra blanca o rosa alga y otra la piedra roja o rosa rubia. La piedra negra es nuestro cuerpo, nuestro temperamento y los hormonas y los fluidos de nuestro cuerpo, nuestra biología, que forman la base del temperamento y del carácter nuestro, con lo cual definimos nuestra personalidad. Esto sería la piedra negra. La personalidad y el cuerpo. La persona y el cuerpo, exactamente. La piedra blanca significa nuestra alma, el cuerpo sensitivo, los afectos, nuestra capacidad, nuestras necesidades, los deseos. Esto, nuestra alma, es la piedra blanca y nuestro espíritu, es la piedra roja. Por lo tanto, una entidad, que somos entidades, es cuerpo, alma y espíritu. Por eso, son tres piedras y son las tres piedras alquímicas. Hay que blanquear esa piedra negra y convertirla de negra en blanca. Esto es nuestra alma. La capacidad de los deseos que tenemos, de las necesidades, de los apegos, de nuestros afectos, del amor y también de nuestros odios, de nuestras partes negativas, nuestras dependencias, nos hablan de nuestra alma. Las emociones, sería. Todo lo que son emociones. Emociones, la parte sensible. Esa parte de nosotros, que ya decía Freud, que está el deseo. Evidentemente, con las hormonas, esto desencadena en la parte sensual y sexual. Pues claro, aquí esto engendra un sentido de posesión y un sentido de apegos que encadena nuestras libertades, haciéndonos muchas veces prisioneros de nosotros mismos. Por lo tanto, el trabajo de pulir la piedra negra en blanca significa ir desarrollando esa alquimia para ser nosotros los que llevamos el timón con nuestra voluntad y dominio personal sobre nuestras pasiones y sobre lo que nos lleva a un condicionamiento, a una esclavitud, a una autoesclavitud. Entonces, entiendo que el trabajo que tú realizas es a través del momento del nacimiento y los planetas como están situados, eso tiene una lectura después ante lo que es la alquimia. Encontrar esa parte de la piedra negra, blanca y roja dentro de ti y cómo se va a ir interaccionando. Sí, exactamente. De la astrología convencional vamos a pensar que nosotros llevamos la que se conoce, la astrología que la gente conoce normalmente, que tiene un origen mesopodámico. Esta astrología, los practicantes de la astrología con los años, lo que han hecho es un clasicismo de la astrología, pero en realidad todos van siguiendo una misma interpretación, un mismo sistema, pero ese sistema tiene más de adivinación que no de trascendencia, porque ellos hablan del signo ascendente, de la personalidad y, bueno, de los sectores y de los acontecimientos condicionantes. Pero en realidad la alquimia y la astrología verdadera, lo que podemos sacar de un tema astral es cómo es nuestra personalidad. Nuestra personalidad está hecha físicamente de las hormonas, de la transferencia genética y la educación que recibimos. Esto forma nuestra personalidad. Y esto sería la piedra negra. La piedra negra. Esta personalidad se puede aclarar y nos puede dar una versión de nuestro temperamento estudiando los cuatro temperamentos hipocráticos que en medicina natural ya se hacen servir como diagnóstico y esto sería nuestra personalidad. Pero nadie habla de cómo es nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces uno dirá, bueno, espíritu y alma, ¿a qué te refieres? Pues bueno, me refiero a que para mucha gente dirá, y cuando el espíritu marcha o cuando el espíritu se libera o cuando el alma se libera, como si fueran cosas diferentes. El espíritu y no lo son. Hay que tener claro como síntesis algo que la gente que estudia en escuelas esotéricas no aclara nunca de una forma sintética y clara. Espíritu y alma forman parte de un mismo ser. Por ejemplo, vamos a hablar de entidad. Una entidad. Una entidad, yo soy, está constituida por un espíritu y por un alma. Que cuando hace una encarnación tendrá un cuerpo. Pero la entidad es espíritu y alma. Conciencia, espíritu y alma. Son todos una misma cosa. Pero no son cosas diferentes. El espíritu es la parte de nuestro yo que se reconoce en la sabiduría, en el conocimiento, en las ideaciones. Pero esa parte no tiene apetitos. Esa parte no tiene deseos. Esa parte no se apega a nada. Porque no tiene necesidades. Nuestro espíritu no genera karma. Lo que genera karma es nuestra alma. Porque el alma desea. El alma tiene necesidades. Y como es sensitiva, se apega a las cosas. Y es la que entonces genera karma. Pero tenemos que tener en cuenta que una entidad es una voluntad que dice, yo soy lo que pienso, la sabiduría, y soy lo que deseo y las necesidades que yo tengo y a lo que estoy apegado. Es un trino, un trino, que forma una entidad. Esa entidad, generalmente, la auténtica entidad nuestra, no la conocemos. Es una entidad que no encarna en el cuerpo físico, sino que lo maneja desde la dimensión y el plano donde vive esa entidad. Lo maneja, pero no está conectado directamente. No es nuestra personalidad. Muchas veces influye, incide, con ideas, con inspiraciones, pero la desconocemos. Y esto es el auténtico yo superior nuestro. Cuando dejemos esa personalidad, nos vamos a encontrar con esa realidad. Que somos nosotros, es una prolongación de nosotros mismos, es el verdadero yo. Pero esto, su mundo, es el mundo astral. Él vive en una dimensión astral. Él no muere nunca. Su muerte es la transformación de un estado a otro estado cada vez que se pulimenta y va cambiando. Su muerte es de transformación, pero no de conciencia. Nosotros, como físicos, no es la personalidad física, al morir, pierde la conciencia de la vida terrena. Lo que encuentra es a la verdadera entidad, entonces. Entonces, en astrología, lo que es muy importante es que nos hablen de cómo es nuestra entidad interna. Cómo es nuestro espíritu, en qué grado está nuestra alma, cuál es nuestro karma, cuál es nuestro dharma. Esto lo enseñan muy bien los lamas. ¿Qué es el karma? ¿Qué es el dharma? Esta entidad cósmica, por decirlo así, porque es cósmica, evoluciona haciendo emanaciones de ella misma, haciendo encarnaciones. Pero ha hecho muchas encarnaciones, muchas personalidades y se ha nutrido de todas estas experiencias y tiene un grado evolutivo. En ese grado evolutivo, realmente, ha adquirido unas virtudes, unos conocimientos y ha trascendido a unos conocimientos y a una sabiduría que, de alguna forma u otra, ya le es lícita, porque la experiencia ya le ha llevado a esa percepción. Esa entidad, dotada de estas virtudes, al hacerlo en la encarnación, lo que tiene y es aconsejable que haga es expandir ese conocimiento que él tiene ya como maestría por vivencia, por experiencia. Y tiene que expandirlo para el bien de la humanidad. Ahora, luego viene el karma. ¿Qué es el karma? El karma es todas las cosas que ignoramos, es el desconocimiento y, sobre todo, es la transgresión de las leyes universales que, aun conociéndolas, las transgredimos. Hiriéndonos nosotros mismos con las dependencias que nos encierran en la rueda del samsara y nos hacen vivir infiernos y purgatorios con el sufrimiento y lo que hacemos con los demás. Esto genera karma. Esto genera karma. Y esto es el karma. Por lo tanto, ese karma que es las fases de imperfección nuestra, no podemos actualizarlas en la vida dinámica, porque nos contaminamos más nosotros y contaminamos a mucha gente. Y es el karma. Y es el karma y el karma. Todo este conocimiento nos lo da una carta astral. Y hay que saber leerla, saber cómo es nuestra personalidad, en qué grado evolutivo está nuestra alma y qué manifestación inteligente y qué grado nos da nuestro espíritu. Indagando si entre ellos hay afinidades o hay discordia, porque habría una discordia dentro de la propia identidad, entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra personalidad. Sería una especie de psiquiatría para la psiquiatría. Vale. Joan, nos has dicho que el espíritu siempre se mantiene y es el mismo. Entonces, en la carta astral, ¿cambiaría en cada encarnación, en una casa o en un signo diferente, el espíritu? Sí, 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 sí. El espíritu, vamos a ver. ¿Qué sería? Generalmente, generalmente, un espíritu tiene un grado evolutivo y en cada encarnación, lo que nos dice en la encarnación, por ejemplo, actual ahora, nos dice el grado, el grado de... ...expresión que tiene de su mundo arquetípico. Por ejemplo, dentro de nosotros, de lo más recóndito, hay todo el conocimiento, porque hay la chispa, la chispa de la luz, del principio universal que lleva a la perfección de los arquetipos. Esto está presente en cada átomo y está presente, pero nosotros, nuestro espíritu, no tiene una amnesia de esto. No se acuerda. Y va descubriendo, poco a poco, los arquetipos y la perfección, la sabiduría, en la medida en que su alma va pulimentándose y liberándose del deseo y las necesidades. Joan, estás hablando de arquetipos. ¿Podrías explicar a nuestros audientes qué son los arquetipos? ¿Qué significa? Un arquetipo. Un arquetipo son una idea. Una idea. La idea, vamos a ver, son como los códigos con los cuales tú vas a crear a través de la idea. Una idea puede ser mental, pero luego, cuando pasas a la acción de concretar esa idea, se convierte en una forma determinada, cristalizada. Por ejemplo, nosotros diseñamos a través de las ideas. Las ideas, cuando se correlacionan, forman un concepto. Y con los conceptos y con las ideas, edificamos y construimos el mundo de las formas. Estos son los arquetipos. Y esto no tiene nada que ver ni con los deseos, ni con las necesidades, ni con el amor, ni con la sensibilidad. Generalmente, esto es cosa del alma. Y el alma no quiere saber nada muchas veces. De lo que le vaya a cortar las alas, en el sentido de decir, esto pues es bueno para ti, o es malo para ti, o te va a quedar... El alma no quiere razonamientos de nada. El alma solamente siente, solamente pide sensaciones, vivencias. Y vive por una ley, por dos leyes. Uno es la atracción o el rechazo. El placer o el dolor. Nada más. La dualidad. Y muchas veces nuestro espíritu nos habla y nos dice, ahí te la vas a pegar muy fuerte. Pero la demanda de nuestra alma puede mucho más que la reflexión o la influencia de nuestro espíritu. Y entonces va por su cuenta. Y claro, el espíritu se enfada un poco, por decirlo así, si se enfadan, ¿no? Pero puede ser que entonces haya una lucha entre nuestro espíritu y nuestra alma. Y no hablemos después de nuestra personalidad, porque nuestra personalidad puede gustar más al espíritu o al alma. Y se puede confabular con uno o con otro. Pero en este juego de ese trío, pues claro, hay un proceso psíquico brutal que pudiéramos entender muchas enfermedades. Sí. De tipo esquizofrenias y de tipo psiquiátrico. Que no se encuentra explicación que los neurólogos simplemente dirían que son defectos neurológicos celebrantes. Cuando realmente son conflictos de las entidades. De la entidad que está más allá de la vida biológica. Esa parte del espíritu y nuestra alma, nuestro cuerpo. Por cierto, dentro de una carta astral, ¿cómo se ve eso? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es el cuerpo? Bueno, el espíritu, perdón, nuestra personalidad siempre, siempre es, vamos a ver, es el signo ascendente. Nos habla de los cuatro elementos y la influencia de los cuatro elementos del que está formado. Y luego hay la suma de las astralidades de los diferentes planetas que se tiene que hacer una síntesis de estos planetas reduciéndolos a una síntesis de los elementos, de los cuatro elementos. Cuando se ha hecho este estudio, esta síntesis, nos da la clave de nuestro temperamento y nuestro carácter. El bilioso, el linfático, el nervioso, que son los cuatro constituciones hipocráticas de las cuales sale la medicina hipocrática. Pero son los humores. Y esos humores no solamente son hormonas, son formas de reacción, de temperamento, que forman nuestra personalidad. Y esto lo da el signo ascendente y la síntesis de las astralidades. Ahora, entonces, nuestra alma, ¿dónde podemos ver nuestra alma? Nuestra alma, esto es una pequeña lección para los estudiantes de astrología, porque estoy dando pautas de aquí. Sí, 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 sí. Pero hay que buscarla siempre en la posición de nuestra luna. La luna, como ya se sabe en la alquimia, todos los astros están bajo la regencia de dos elementos astrológicos, el sol y la luna. Tú, cuando veas los retablos de tipo románico, que mucha de esta gente practicaba alquimia, verás siempre, extrañamente, que hay un sol y una luna. Sí, sí. Bueno, pues, porque uno es la alma y otro es el espíritu. Entonces, la luna y los planetas que hacen aspectos con la luna, positivos o negativos, nos indican la calidad, los apegos o las virtudes de nuestra alma, y el punto evolutivo de nuestro alma, que es nuestro ego, que es nuestro ego, no nuestro yo, nuestro ego. Porque hemos dicho que el yo es la entidad, es el espíritu. El yo es el espíritu. Y es una fuerza centrífuga que expande. Y en cambio, el alma está formado de una substancia, de una energía al inversa. Es una fuerza centrípleta que lo atrae todo hacia sí misma. Es el electrismo y magnetismo. El electrismo se expande. El magnetismo lo atrae todo y lo condensa hacia sí. Ego. Ego-cientismo. Vale. Entonces, la luna es el ego, nuestro ego. Ego. Nosotros, mucho más que el yo, somos ego. Todos. Y lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo queremos para nosotros. Lo absorbemos. Lo poseemos. Y aquí viene una cantidad de problemas tremendos en nosotros mismos, porque nos hacemos dependientes nosotros y hacemos dependientes, si podemos, a los demás. Y ahí viene realmente el gran drama humano. Claro. Y el espíritu, tenemos que buscarlo en la posición del sol. El sol, el sol, el sol y los aspectos de planetas que hagan con el sol, primordialmente las conjunciones que pueda tener el sol. Realmente el sol está muy conjunto con Mercurio. Sí. Pero Mercurio ya es las ideas, ya es la base intelectual del conocimiento. Por eso Mercurio es el mensajero de los dioses, es el que está al lado del espíritu. Porque no se aleja Mercurio y Venus, no se alejan más de 90 grados del sol nunca. Por lo tanto, son los que influyen más. Y el sol, claro, es muy interesante todos los aspectos armónicos o desarmónicos que hagan con los otros planetas. Esto va a definir el espíritu. Y el alma, como polarizadora, es la luna. Claro, cuando en un tema astrológico nos encontramos que el sol y la luna están en cuadratura o en oposición, quiere decir que hay una guerra abierta entre el espíritu y el alma de la entidad que desconocemos dentro. Y ahí es donde vemos esos problemas que tú decías que podían llegar a ser psiquiátricos y eso se puede solucionar desde la mirada astrológica. Esto se puede solucionar a base de entrar, a ver, en una vida profana como la que llevamos, en una sociedad como la que estamos, francamente es muy difícil, muy difícil, porque si nosotros ya tenemos la voluntad para ir transformando y entendemos el proceso de la vida, lo que nos envuelve ya se va a encargar alguien de cortarnos las alas para que no nos perfeccionemos tanto y seamos nosotros los que llevemos el timón de nuestras vidas, porque entonces no nos podrían manipular. Y si no nos manipulan, pues se ha terminado el consumo, se han terminado las dependencias de la gente que nos quiere posesionar por cualquier interés. Llevamos nosotros el timón entonces. Eso es directo hacia el alma. Entonces, claro, hay que consagrar una parte de la vida en la perfección, en la perfección. Claro, los que practican yoga auténtico, no yoga de las posturas, sino esta transformación, meditación profunda para darse cuenta. Por ejemplo, los lamas, para llegar a ser lamas, para llegar a ser lamas, tienen que estar tres años, tres meses y tres días encerrados encerrados en un recinto que no pueden salir hasta que termina ese ciclo. Solamente reciben al maestro de meditación y al monje que les lleva la comida. Y lo único que hacen allí es un proceso yogico, primero de todo, para disminuir ese ego con sus apetencias y con sus condicionamientos. Y luego, una vez han visto la trampa que nos somete a nosotros la vida profana constantemente, entonces empieza la meditación en busca de esa entidad que desconocemos. Entonces, conectan con el verdadero yo interno y entonces depende de lo que encuentren de la evolución de esa entidad eterna, un lama será un gran maestro de meditación o un gran maestro de sabiduría, o simplemente será un lama que tendrá un dominio iógico, pero sin trascenderte en los misterios. Será un buen administrador de un centro y nada más. Esto que la gente cree que cada lama tiene poderes y es un ser espiritual, pues no. Tienen una ventaja ellos, que lo que sí hacen es un yoga auténtico y todos los más trascendidos, los menos trascendidos, tienen un gran dominio de sí mismos. Eso sí, porque es una vida iniciática. No es un simple título universitario pagado con dinero, con una carrera, que te lleva hasta el pagado. Ya. Bueno, bueno, sigamos con la carta astral. Vamos a ver, vamos a ver. Venimos a ti para que nos expliques un poquito qué es. Entonces, tú nos mirarás el sol, la luna. Explícanos qué es lo que, si venimos a ti, Joan, nos puedes aportar con esta lectura. Mira, yo con la carta astral puedo decir tu personalidad, tu temperamento común. Si es apacible, si es irascible, si es colérico, si es despótico, si es muy emprendedor, si es miedoso. Puedo darte las claves del temperamento. Y luego, claro, teatéuticamente, las patologías que puedes tener. Entonces, te puedo dar la base de la personalidad. Luego, te puedo decir tus inclinaciones que salen de tu inconsciente, pero que te inclinan hacia unas demandas en el mundo sensitivo, en tus necesidades, que salen de tu alma. ¿Cuáles son? ¿Y en qué estado están? Si te van a dar satisfacción o te van a dar problemas. Estos problemas, tú dirás, bueno, pero uno mismo, no, es que uno mismo, si estuviera solo en la vida, no podría contrastarse. No podría conocerse. Necesitan el mundo de la relación. Especialmente de la relación de pareja. Porque nosotros, cuando entre mil personas escogemos a una por quien notamos como un estímulo dentro, hay razones que explicarían por qué sentimos algo en una persona determinada y en las otras no. Bueno, pues esto es un hecho. Nos sentimos atraídos. Lo que no sabemos es si esta atracción nos va a llevar a una vivencia de placer o una vivencia de dolor. No lo vamos a saber, como pasa en la vida real, hasta que no convivamos con esa persona. Porque esa persona nos va a hacer muchas veces de espejo. Y nosotros no nos va a gustar de esa persona muchas cosas que nosotros las llevamos como conflicto dentro y no lo sabemos. Bien. Y entonces van a haber conflictos. Por eso, en un plan austral, yo puedo hacer un estudio de una pareja qué afinidades tiene, por dónde pueden sentirse atraídos y pueden ser afines y por qué por otros senderos pueden tener rechazos. ¿En qué sentido? Un estudio de parejas. Esto es muy interesante porque la persona que ya lleva tiempo con una pareja y han surgido muchos problemas y no sabes por qué han pasado, puede hacerse un estudio y saber en qué punto pueden chocar y en qué puntos pueden estar unidos. Y los que aún no han convivido y empiezan, bueno, pues pueden tener unas pautas para saber en qué se van, en qué van a revalorizarse y en qué van a encontrar obstaculos. Es otra de las particularidades que pueden hacerse en astrología. Claro. Porque muchas veces tienes una primera pareja y vuelves a tener otra y vuelve a haber el mismo problema. Entonces el problema está en el otro. Claro, porque repites el mismo arquetipo. Sí. Y antes de tener la pareja, en cierta manera ya se puede ver a quién vas a escoger, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que has venido a realizar en ese compartir? Sí, porque claro, a ver, sobre todo, sobre todo, en la carta astral, los planetas que estén en el signo descendente, en el sector 7, y el signo y los planetas que estén allí van a indicar el tipo de persona que nos va a atraer, que nos va a hacer tilín. Sí. Pero claro, puede ser que nos motive, que nos despierte unas pasiones o un cierto tipo de atracciones y después haya unos rechazos por otro lado. Claro. Lo cual luego esta pareja va a ir contrastándose continuamente. Que no es malo eso. Porque al fin y al cabo, así descubrimos nuestros fallos a través de la otra persona. Sí. Ahora, claro, como siempre, según nosotros la culpa es de la otra persona. El espejo. Bueno, claro. Pero no, hemos de descubrir que muchas cosas son recíprocas. Que todo tiene su parte de culpa, ¿no? Pero hemos de comprender el por qué. Si queremos enterarnos de cómo somos nosotros a través de contrastarnos con la otra persona. Y quien dice la pareja, dice el mundo de asociaciones, de complementaciones. Sí. Y cuando entra un hijo en esa pareja, también el hijo que es otra casa, claro. Bueno, el hijo puede ser parte de un Dharma o puede ser parte de un Karma. Porque un hijo puede darnos mucha satisfacción o nos puede dar muchas penalidades. Entonces, esas penalidades no serán nunca ni casuales ni efímeras. Este hijo ha venido a tocarnos unos arquetipos que nos harán vivir escenas existenciales en puntos que nosotros tenemos que conocer o tenemos que quemar el Karma. Sufrirlos porque puede que ese hijo nos crea situaciones que nosotros ya en otras existencias ya las hagamos, las hemos vivido y las hemos solucionado muy mal muchas veces. Y si quedan cuentas pendientes y hay que volver a revivir aquello para que nos demos cuenta. Y a veces un hijo con sus actitudes puede ser la vivencia actualizada de lo que nosotros habíamos hecho en las otras personas. Por lo tanto, un hijo puede darnos satisfacción o puede también darnos realmente una verdadera crisis. Y entonces, Joan, todo esto lo podemos ver en la carta. Todo esto en la carta. Todo esto está marcado. Es un mapa, entonces. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa que esto es un consejo que yo doy a la mayoría de gente que nos puede estar escuchando. La astrología no es una ciencia que te vaya a indicar que las cosas ya están escritas en el firmamento. La astrología te habla de la configuración en un presente de cómo tienes el tablero de ajedrez. ¿Qué jugadas tienes en ese presente que son consecuencia de las acciones que has vivenciado en vidas anteriores? O sea, que lo que hayas hecho, lo que hayas conocido, lo que hayas equivocado en vidas anteriores, va a ser un organigrama. Y ese organigrama es lo que se va a representar en la carta astral cuando uno viene en la vida presente. Y nos habla que ese presente depende de la configuración del pasado. Lo que no te dice es cuando te vayas. Cómo estará, claro. Cómo estará, porque esto depende de tu conocimiento y de tu trabajo para polimentar esa piedra que hablábamos antes y de arreglar tus problemas. Entonces, el futuro será el que tú te labres, o sea, el que tú proyectes. Por eso hay el libre albedrío y por eso tienes una voluntad y tienes una chispa divina y una voluntad que puede hacer que las cosas vayan en un sentido o vayan en otro sentido. El futuro no está hecho. Lo vas a construir tú. Con el conocimiento y el esfuerzo. Y con las virtudes que también has traído. Con el conocimiento y las cosas que sean transgresiones de las leyes de la vida. Y esas herramientas que tenemos para hacer todo eso, ¿nos las daría el sol y sus aspectos? El espíritu. Esas herramientas o virtudes que tenemos para desarrollar, que supongo que es lo que nos ayudará a trabajar con todo lo que hemos venido aquí a trabajar, con todas las oposiciones, ¿no?, con todas las oposiciones, cuadraturas. Sí, bueno, claro. A ver, lo más importante aquí es el acto de conciencia. Que se dé cuenta la conciencia de sus apegos, de sus necesidades y que se dé cuenta de la forma en que para poseer algo y hacer lo tuyo, estás cortando las libertades, la vida de los demás y estás perjudicando a los demás, llevándolos a tu centro de la araña para que caigan atrapados allí. Entonces, cuando la voluntad y la conciencia es capaz de visualizar eso y autorreconocerlo, ya es un gran paso porque quiere decir que ha tomado conciencia de esto. Y su espíritu le puede estar diciendo que no es el camino para sentirse feliz ni para liberarse, que allí va a crear karma eso. Y entonces va a haber un trabajo, un trabajo de pulimentación que vas a tener que ser consciente de que te va a costar un tiempo, pero que vas a tener que pulirlo y trabajarlo. Ajá. O sea, la conciencia es la que nos llevará a un buen trabajo, evidentemente. La conciencia es yo soy y soy una voluntad que me afirmo. Ahora, ¿en qué? En lo que pienso y en lo que siento. En lo que pienso y en lo que siento. Y claro, el alma cuando tiene muchos apegos, cuando tiene muchas necesidades y se aferra a condicionamientos con lo cual se hace esclava de sí misma, ha debilitado su voluntad. Ha pasado por encima de la concienciación de las cosas. Y ha perdido la fuerza de voluntad. No tiene dominio de sí misma. No lleva el timón de su embarcación. Y va a la deriva, a lo que sabe. Ay, ¿nos podrías dar alguna pista? Porque ya nos has dicho que ese alma es donde está posicionada la luna. ¿La? La luna. La luna. Que es el deseo y todo esto. ¿Nos podrías dar algunas? Bueno, de entrada decir que tú trabajas con esto, haces las cartas astrales, haces todo la lectura y también aparte en un momento dado si hay algún problema más grave, por decirlo así, estrés, ansiedad o lo que sea, también nos puedes ayudar con relajaciones, con otro tema que me encantará hablar contigo que es la hipnosis magnética. Astrología, yo empecé a los 20 años y tengo, haré 79. Bien. Entonces, yo puedo ayudar con contrastar a las personas, contrastar como hace un psicólogo conductista, pero con una visión del alma y del espíritu. Ajá, sí. Contrastar en los problemas existenciales. Si esto causa efectos somáticos en la persona, yo puedo tratarlo a través de conducir a esa persona, relajarla, conducirla psíquicamente, hablar con ella de esos problemas, con un apoyo que llevo de 20, 25, 30 años como homeópata. Sí. Y entonces, yo puedo ayudarles con homeopatía o bien aconsejándolas, pues que usen flores de Bach y todo este tipo de medicinas que su base es cuántica. Sí. Su base es cuántica, o sea, es no con el principio químico, sino con el código que lleva energético de las cosas. Entonces, puedo ayudar a superar estos estados que pueden tener de ansiedad, que pueden tener de crispación y que pueden llevar desórdenes de tipo neurovegetativo y con disfunciones orgánicas. Sí. Puedo equilibrar un poco a la persona en estos dos aspectos. Ajá. ¿Eh? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Mediante el... E-mail. El correo electrónico. Es lo mejor, sí. Que es arca con K. Arca con K, sí. Punto astrometafísica arroba yamail.com, ¿sí? Exacto. Ahora lo escribiré para que todos lo entiendan bien. Entrando aquí, si me dejan entonces el mensaje y el teléfono o el correo electrónico, yo les puedo contestar y, bueno, podemos tener un cambio de impresiones sobre el problema o lo que la persona quiera demandar. Iniciar el camino de la conciencia, diríamos, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque yo he tenido muchos enfermos con homeopatía que les he intentado y les he dado, muchos de ellos, y si me oyen ahora lo saben, una calidad de vida muy diferente que si hubieran seguido únicamente la medicina tradicional, porque la medicina tradicional, si bien puede ser aconsejable, es muy sabido que los efectos secundarios son terribles muchas veces. Y con los procedimientos integrativos de la medicina homeopática y con el apoyo psicológico, pues he podido ayudar a mucha gente. Incluso hay gente que ha hecho una supervivencia mucho, mucho más larga de lo que la ciencia había previsto. Entiendo también, Joan, que muchas veces en enfermedades sería genial el poder mirar la carta astral para ver verdaderamente cuáles son los conflictos que ahí hay, que se están reflejando ahora en el cuerpo, ¿no? En esa piedra negra que nos decías. Sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si damos un poquito así de pistas de dónde se queda el deseo del alma, ¿no? ¿Dónde tenemos, o cómo le diríamos, dónde está la luna, qué significa un poquito pasear por cada uno de los signos del Zodíaco? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Mira, hay una cosa que es una guía para mucha gente que a lo mejor entienda un poco. Lo que es importante son los cuatro elementos. Esto ya lo sabe la gente. Estos cuatro elementos que en el tema hipocrático son el nervioso, el flemático, el vilioso, no son nada más que el fuego, el agua, la tierra y el aire. Bueno, pues, esto, imagínate, cada planeta es un elemento. Vale. La luna es agua. Sí. Cuando un elemento agua está dentro de un signo, que el elemento es fuego. ¡Guau! ¿Qué pasa? Ya está. Tú misma no tienes ni que te diga nada yo. Claro, claro. Tú misma puedes sacar la consecuencia. ¡Qué lindo! Si el fuego es muy intenso, le pones mucha pasión. Vas a evaporar el agua. Claro. Vas a quedar sin agua. Sí. Esto tiene un efecto en el cuerpo. Sí, claro. Patológico. Totalmente, se queda en todos sitios. Claro, claro. Entonces, esa agua se va a mover como un géiser, como un agua que hace burbujas. Es una agua colérica, por decirlo así. Vale, colérica. Es un contrasentido. Por eso, personas que tengan la luna, por ejemplo, en signos fuego, Aries, Leo, Sagitario, van a tener una cierta agitación siempre en su mundo emocional. Van a tener que ir muy al tanto en aplacar un poco ese fuego predominante del signo donde está para que el agua no suba demasiado de temperatura y empiece a hervir con todo lo que significa esto psíquicamente. La emoción con los demás, con la pareja, con los hijos. Ahora, ahora imagínate tú. Espera, espera. Déjame que les diga a todos nuestros oyentes que vayan a mirar dónde tienen su luna para que se vayan preparando ya y vayan mirando. Perfecto, me parece muy bien. Y recordemos que los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Estos signos también hay que tener en cuenta que no es el mismo fuego de Aries, no es igual que el fuego de Leo y no es igual que el fuego de Sagitario. El fuego de Aries es fuego cardinal, violento, violento, es como un fuego-fuego. El fuego de Leo es un fuego fijo, fijo, un fuego de tierra. El fuego de Aries es más estable, ¿entiendes? Sí. Percibe, está allí, pero no se propaga, no invade como el de Aries, otras esferas. ¿Aries sería un volcán? Aries es el guerrero, es el fuego, el fuego desbocado, es el conquistador, es el que para obtener la victoria empuja, compite, es un fuego que se expande, un incendio en un bosque. El fuego de Leo es un fuego de lo que en catalán llamamos la yarda foc. Es un fuego que preside, está presente, que aglutina a la gente al lado, pero que está allí, que no se expande, se extingue el mismo. Y el fuego, el fuego de Sagitario es el fuego de las brasas. Fuego de las brasas. Uno es fuego cardinal, violento. Otro es fuego fijo, que es fuego tierra, como si fuera una combinación de fuego-tierra. Y el otro es fuego mutable, como si fuera fuego aire, mutable. Por lo tanto, dentro del ser fuego, que es el dominio, el dominio, la ambición, la energía, el impulso, pero hay los matices diferentes. Imagínate, un león es un fuego, pero es un fuego fijo. Fuego fijo. Si, entonces, hay un planeta, por ejemplo, un Saturno, que es tierra, que hace una conjunción o está dentro de un signo de fuego, ¿Qué pasa cuando tú tienes un fuego y le pones tierra encima? Que lo apagas inmediatamente. Qué bueno. La tierra siempre significa la estabilidad, significa la fijación, la seguridad, el control, la paciencia, la perseverancia, la prudencia. Pues claro, el fuego es muy emprendedor, el fuego lo quiere dominar todo. Pero cuando hay un planeta de tierra encima o dentro de un signo de fuego, no está en el hogar cómodo para él. Vale, claro. Y es fácil de ver esto, no es tan complicado, es sensatez. Siempre los cuatro elementos. Vale. El elemento tierra tiene forma, se cristaliza y es sólido. Sí. Es sólido. Si tú, por ejemplo, coges el agua y el aire, ellos no tienen forma determinada. Se acoplan a la forma del recipiente que los contiene. Sí. Son adaptables. Adaptables. Ahora, claro, el aire se escapa siempre por todos lados. Y el agua se acomoda al sitio donde la pones. Por lo tanto, les falta fijación. Sí. Contundencia. Impulso. Sí. Hay dos elementos que son centrífugos, que es el fuego porque es expansivo y el aire porque es expansivo. Sí. Y serían elementos fecundantes. Y los otros dos elementos, que son la tierra y el agua, son fijos. Hasta en el barro. Claro. Es la matriz. Sí. Es la matriz. Unos son fecundadores y el otro son fecundados. Por eso, las energías que vienen de la energía y que vienen por el aire, fecundan la matriz y nace la vida. Y nace la vida. Sí. Es otra ciencia, es otra filosofía. Sí, sí, sí. Pero es filosofía del universo, de la vida, de la biología, mucho más cercana que la ciencia y tecnológica que tenemos. Sí. ¿Qué es cuadriculada en ese sentido? Esto nos hace recordar lo que ya sabemos, lo que ya somos, lo que sentimos, lo que es fácil. Por eso, esto es lo que nos acerca a pensar o a demostrar que un auténtico xamán, auténtico xamán de las tribus, aparentemente analfabetas, aparentemente rudimentarias y primitivas, tienen un conocimiento de las leyes naturales y cósmicas muy superior a la sofisticación académica de los actuales científicos. ¡Guau! Estoy hablando de los auténticos xamanes, ¿eh? Sí, 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 claro. Los de las tribus, no de las ciudades. Sí. Los que trabajan con los cuartos. Que tienen solamente especular que no son mis xamanes. Sí, sí, sí. Por eso, la ciencia xamánica maneja el conocimiento de la naturaleza, de los minerales, de los vegetales, y luego tienen la sabiduría del alma y del espíritu. Pero, claro, ellos no son togados, ellos no son purpurados, ni ellos no son ilustrados con una gran titulitis. Ay, Joan, estoy... Tengo muchas ganas de que me hagas la carta, que me expliques todo esto, porque me harás entender mucho mejor dónde estoy y yo con los años que tengo, dónde he estado, porque he ido caminando hasta aquí. Y a partir de ahora, dónde puedo llegar. Y, bueno, todos nuestros oyentes, ya llevamos una hora. Si queréis la oportunidad de que alguien tenga una mirada diferente a vuestra vida, a vuestra carta, y que os pueda dar unas indicaciones y explicaros un poquito más de lo que habéis ido viviendo, para que así podamos entender lo que hemos ido haciendo hasta ahora, pues ya sabéis, Joan Busquets. Escribir a Joan Busquets a arcaastrometafísica.gmail.com Joan, ha sido un placer hablar contigo y tengo muchas ganas de hablar de muchas más cosas. Os tengo que anunciar a nuestros oyentes que tenemos un vídeo grabado con Joan de unas experiencias que tuvo de joven en su camino de aprendizaje en todo esto. Y, bueno, ya la pondremos muy próximamente. Estas experiencias que te refieres son experiencias que vinieron sin buscarlas de una forma espontánea y que luego nos dieron a mí y a otras personas unas vivencias reales, no ficticias, colaboradas por terceras personas, pero que para dar explicación a lo vivido no tiene continuidad porque quedaron con las experiencias pero no sabemos qué hay detrás de las experiencias. Yo quiero aclarar eso porque no quiero jugar intoxicando a la gente. Me parece muy bien, pero sí que es cierto que eso os ayudó a tener una mente mucho más amplia sabiendo que hay muchas cosas más por allí que están ahí y que eso hace apertura. Lo que sacamos en conclusión y no en conclusión sino en la certeza es que hay muchísimas cosas que desconocemos que están a veces a nuestro alrededor y muy próximos y ni los ni lo vemos pero que hay muchas realidades por descubrir y algunas de ellas quizás no están muy lejos de conocerse, de presentarse o de que cojan existencia y conciencia en la humanidad en que estamos. Bueno, no les desvelamos más. La próxima semana lo tendréis, el vídeo ya hablaremos el próximo martes y bueno después ya. Y Joan, me encantaría que vinieras a hablar de más cosas porque Joan además hace una cosa que muy poca gente hace que se llama hipnosis magnética. Ya nos explicarás lo que es en otra ocasión, Joan, si te apetece y bueno. Esto sí es importante. Yo ahora la hipnosis magnética por muchas cosas no es dinámica porque es conflictivo, es conflictivo esto teniendo en cuenta que es una herramienta fisiológica dentro del mundo de la hipnosis que no la hipnosis que no la conoce mucha gente y no la conoce ni la ciencia que admite la hipnosis pero desconoce esto pero que son técnicas paranormales que los usan incluso las inteligencias de los países para sondear desde la impuridad a mucha gente y muchas facetas de la vida. los servicios de inteligencia de la KGB, de la CIA, de la Mossad israelita y ahora hablar de eso y que la gente tenga conciencia de las leyes que rigen ese magnetismo, estos campos de fuerza que los llevamos incluso en el cuerpo humano, esto es muy importante y hablar de la hipnosis también es muy importante porque vivimos en una sociedad que cada segundo estamos sujetos a una hipnosis parcial por los medios de comunicación. Sí, señor. Bueno, como veis Joan, podemos hablar con él toda la noche de un día, una semana, un mes y hasta un año. Tenemos temas suficientes y además un tema de misterios, de cosas que nos llevan más allá de nuestros propios límites. Buenas noches y esta noche soñar con todo lo que Joan nos ha abierto un poquito. A ver, ¿qué más? Muy tranquilos. Bueno, pero que puedan acceder un poquito, que se pueda acceder un poquito más a algo más, que la noche todo está ahí. Bueno, Joan, muchas gracias, muchas gracias. A ti, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. La paciencia que han tenido los oyentes. Yo creo que se habrán divertido. Yo he estado en bus súper escuchando. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches. Gracias. Gracias.